Seguimos con la cobertura de Semana Santa en Yaguarón 2018. Estamos con el profesor Daniel Alfonso Pino, integrante de la Comisión de Desarrollo Tierra Viva y también integra lo que es Turismo Joven. O sea, hoy vamos a hablar un poco con él. Las actividades, en qué consiste, en qué están involucradas estas dos instituciones en lo que es la Semana Santa, Dani. Sí, las dos instituciones, que es la Comisión de Desarrollo Cultural Tierra Viva y también Yehapaya Huarompe y Turismo Joven, que trabajan todos juntos, estamos un poco siendo el apoyo logístico. Y esta primera parte del espectáculo de esta noche, que es el Semana Santa de Maguare, es un poco una idea original de Yehapaya Huarompe. Y que vamos a presentar cómo era antes, de la mano conductora, una abuelita que nos va a narrar la historia de cómo era antes la Semana Santa. Luego seguimos en esta noche con la Misa Huarayo, a cargo de la Escuela de Música, Maestro Cecilio Valiente. Y posteriormente, ya en el adoquinado, el Putumbu y Yahvé, al anochecer, que es una noche de narración, de relatos de distintas épocas y de distintos temas, sobre todo lo mitológico y fantástico. Todas las actividades de mañana continúan. Mañana a la mañana, a las 9 horas, hay un tour que va a recorrer la ciudad. Ya tenemos turistas interesados en eso, que se anotaron para hacer ese tour. Y a la noche es la Misa de Lavatorio de los Pies, la parte litúrgica, a las 19 horas. Y después el Curuz Urapé, una gran presentación que están preparando los chicos del elenco Teatro Yara de Yaguarón. Y después el viernes, es lo tradicional, la subida a la prevención al cero. Profesor Daniel Alfonso Pino, así conversando también en el predio de la Iglesia de Yaguarón, el Templo San Buenaventura. Estamos con la cobertura Semana Santa Yaguarón 2018 para Multimedios.com Cobertura Semana Santa presentan La Municipalidad de Yaguarón Gobierno del Dr. Luis Rodríguez Lugo Distribuidora Don Tato para Pollos Don Juan Farmacia San Buenaventura Más de 60 años al servicio de Yaguarón Supermercado Don Arnulfo El mejor aliado de su economía Benítez Caballero y Asociados Estudio Contable Comercial Ríos La esquina más barata de Yaguarón Laboratorio Sagrado Corazón De la doctora Lidia Esther Paniagua Hotel Yaguarón Tu Lugar Calzados San Francisco y Carolina Schoes De Francisco Quintana y Familia Ñavero Super SRL En el Corazón de Yaguarón Colegio Privado Sagrado Corazón de Jesús Por una educación con visión de cambio Empanadas a Doña Ñeca Un sabor diferente en Yaguarón Consultorio Odontológico MV Estética Dental Comercial San Fernando De la profesora Inés Ayala Comedor y Hospedaje Tía Ana De Ana Silva de Jara Carnicería y Despensas San Isidro De Isidro Cardoso Novedades Ñasiri Frente al Club Independencia Agencia de Viajes Las Palmeras De la señora Norma Noguera de Gamarra Consultorio Odontológico De la doctora Alba Marina Recalde Chopper, Lomitería, Pizzería y Bodega Salón de Belleza Isa de Isabel Baruja Estilista Botet Las Mereles Solo para gente de buen gusto y exigente El señor Blas Gamarra y Familia Desde Avellaneda, Argentina Vidriería Cristalería Total De Nelson Figueredo Chitos Burger Dos locales a su servicio Veterinaria San Buenaventura Del doctor Richard del Puerto y Familia Glam Motors De la señora Gladys Mereles Ruta 2, kilómetro 16 y medio Capiatá Materiales de construcción San Roque De Ramón Cupilla Noguer Tortas a Merce De Mercedes Ojeda de Rivas Casa Leodán 1 y 2 De Leonardo Rivas Anca Cueros Butit De la licenciada Andrea Castro de Quintana Despensa Carnicería El Buen Amigo De Gustavo Delgado DF Deportes Tu tienda deportiva Origen Butit De la señora Inocencia Paiva de Riquelme El señor Cacho Ferreira Director de Proyectos De la Municipalidad de Yahuarón